Buenas tardes, mis muñecos preciosos de mi corazón hermoso. ¿Cómo están en el día de hoy? Por acá es miércoles 11 de enero del 2023. Bueno, nos levantamos bastante temprano, pero estábamos haciendo algunas cosas, tengo algunas situaciones ahí que tengo que arreglar en YouTube y bueno, nada, estábamos haciendo eso, estaba respondiendo mensajes, revisando algunas cosas y hemos decidido venir en esta tarde a donde tanto me he recomendado, al Mercado del Marisco. Me encanta este olor a marisco, a pescado, miren. Este de acá es la entrada del Mercado del Marisco que abre sobre las 5 de la mañana, me dijo el señor del Calci y cierra a las 6 de la tarde. Bueno, ahí dice 5 de la tarde, pero dicen que cierra sobre las 6. Entonces, del lado de allá están todos los restaurantes de marisco, pertenecen acá al Mercado del Marisco, pero en realidad estos cierran mucho más tarde que el mercado, cierran como hasta las 7, 8 de la noche. Entonces, vamos a entrar a ver qué tipo de pescado venden acá en el Mercado del Marisco, qué tal son. Vamos a entrar a ver, por acá afuera hay un puestecito, vamos. Por acá afuera hay un puestecito de viandas, de frutas. Están como vacías estas tarimas de acá, están vacías. Vamos a entrar a ver, por acá afuera hay un puestecito de viandas, de frutas. Vamos a entrar a ver. Vamos a entrar a ver. Vamos a entrar a ver. Bueno, ya vamos de salida del Mercado del Marisco. Me gustó muchísimo. Todo lo que yo voy haciendo por primera vez es como un poco alucinante para mí. En Cuba, un sitio así, a pesar de que estamos rodeados de mar, es totalmente, creo que imposible, ¿no? Son cosas que uno no entiende. Siendo cubanos, viviendo en una isla rodeado de mar, pero me encantó, me encantó ese sitio. Muchísimos, muchísimos tipos de pescados, de marisco. Acá me llevo lo que yo compré, que es calamar. Yo le estaba contando a Fernan cuánto a mí me gusta el calamar. Lo daban en la libreta, en la libreta de abastecimiento, en la bodega de allá de Cuba. Y yo compraba todo el que nos tocaba y compraba un poquito más, como por fuera, a sobreprecio. Y había una vecina que cogía el de ella y nos los daba porque a ella no le gustaba. Mi mamá me enseñó a limpiarlo y yo me sentaba y lo limpiaba todo en el fregadero de mi casa y después lo empaquetaba por comidas. Y duraba muchísimo, muchísimo. Y nos encantaba. Con la Vitanova, yo no sé si los que son cubanos se ven a contar de la Vitanova. Había una con la etiqueta amarilla y otra con la etiqueta blanca. A mí me gustaba más la etiqueta, la de la etiqueta blanca, que era un poquito picantona. Me encantaba. Y uy, esos calamares, sobre todo la parte de los tentáculos, es la parte que a mí más me gusta. Entonces lo compré acá y la chica me hizo el favor de limpiarme y todo y me lo dio limpiecito. Y wow, qué maravilla. Me voy a dar un gustazo que hace muchísimo tiempo me quería dar porque lo dejaron de dar por la libreta y se desapareció el, el calamar allá en Cuba. Y verlo acá vale 3.50 la libra. Acá compré 4 libras. Y bueno, la chica me dijo, son 14 dólares. O sea, no me cobró para nada que me los limpió ahí y estuvo como 10 minutos limpiándome el calamar. Y por eso le di, o sea, le di de más porque, o sea, me lo hizo como un favor. Fue maravilloso. Hay muchas puestas vacías porque no sé si ya a esta hora de la tarde ya hay personas que han vendido todo su pescado. Se ven súper frescos los pescados, súper, súper frescos. Y bastante económicos. O sea, económicos en relación a lo que veo en los super están súper frescos y económicos. En el super está como, a veces le digo al nene, eso parece un filete tieso. Ahora vamos a ir a comer ahí a los restaurantes esos que me imagino yo que vendan puro pescado, puro marisco. Miren, entramos a este que está justo, o sea, al lado hay uno primero ahí del mercado en marisco y entramos a este que está bastante grande. Tiene bastante puestecito. Cada puestecito de eso me imagino que sea un negocio independiente. Este de acá fue el que entramos. Miren ahí Fernan y el nene que ya están sentados con lagarta. Nos pedimos yo un refresco. Y ellos la barboa. Se han hecho adictos a la barboa. Les encanta la cerveza barboa. Terminamos de comer en el mercado de marisco. Qué rico, qué fresco todo. Riquísimo el sazón. Ese era un restaurante en marisco. Qué rico, qué fresco todo. Riquísimo el sazón. Ese era un restaurante peruano. Y muy, muy rico. Dice la muchacha que en todo ese pedacito de ahí, que ustedes vieron que les enseñé, había 39 restaurantes distintos. Y habían varias nacionalidades ahí. Y muy, muy rica la comida. Muy sabrosa. Se sentía el marisco súper, súper fresco. Y bueno, ahora fuimos a la casa a dejar el marisco. O sea, a dejar el calamar y a dejarle lo que le habíamos comprado de comida a Diego porque Diego tenía hambre. Y con la misma salimos y vinimos acá. Vinimos acá a Multiplaza porque resulta ser que yo me traje el champú de Cuba. El champú que yo estaba usando en Cuba me lo traje y tenía otro bote lleno. Pero bueno, ya se me acabó. Ahora tengo que ver qué champú voy a comprar para empezar a usar uno. Para empezar por una guía porque yo en Cuba siempre compraba este que ustedes me veían el natural de chocolate. Que me ha sentado bastante bien a mi pelo. Pero ahora no tengo ni idea. He usado el Dove, he usado el Pantene y el Pantene Pro B. Me gusta más el Pantene Pro B de esos tres que le digo. Pero bueno, si no veo a ninguno así de los que he visto en internet, que he buscado las reviews que tiene, voy a estar comprando el Pantene probé. Voy a ir a lo seguro, a lo que conozco. Para allá, allá es el Dove Center ese. Y bueno. No, no, no creo. Ahí venden cosas de casa, de mueble, de higiene, de esas cosas. Y entonces vamos a ver cuál estaré probando. No tengo ni idea. De todas maneras, ustedes déjenme recomendaciones por ahí abajo con los mensajes para ver qué yo hago y para ver si el que me compro no es muy bueno. Porque se acuerdan del que compré para Nen y para Diego, que eran dos botes así grandísimos, que traía aceite de alcan. Yo dije, bueno, traía acondicionador. Ellos no se echan el acondicionador, pero era un paquete. Estaba bastante grande y el precio estaba muy bueno. Les pone el pelo duro, duro. Yo pensé que era majadería de Diego, porque... Pero después el Nen me hizo el mismo cuento. Y después Fernan dijo, oye, ¿ustedes saben qué champú ese que está ahí? Tuve que echarme el acondicionador porque me dejó el pelo durísimo. Yo dije, no es majadería de Diego. El champú no sirve. Entonces, tengo que comprar uno para mí y bueno, ya después compraré para ellos uno que ya no tiene que ser con tanta exigencia. Pero yo con esta cantidad de pelo, ustedes se imaginarán. Que tampoco soy muy exigente porque realmente mi pelo es seco y entonces uno para pelo seco se adapta bastante bien. Miren aquí, la Victoria's Secret. Aquí Hugo Bosch. Este centro comercial es más costoso que Abro, pero obviamente es más exclusivo. Hay tiendas de marcas muchísimo más reconocidas. Entonces, no vienen tantas, tantas, tantas personas como Abro que se llena así porque Abro hay muchísimas tiendas que son súper económicas y además siempre tienen descuento y oferta como Caloca, como Conway, como el el costo, el costo, el costo creo que se llama. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! por acá, un cafecito que se me botó todo ahí, ya por acá tengo mis calamares que lo hice en salsa y nada, ya me vieron ya me vieron, hice arrozito blanco por acá, resulta ser que yo le regalo incluso a la muchacha o sea, le regalo porque ella me dijo, son 14 dólares porque fueron 4 libras, la libra es a 3.50 como ella me hizo el favor de limpiármelo y demás cuando yo llego y los abro primero, limpiarlos para ella fue lavarlo como fuera ella te los lavó, no te los limpi exacto, ella no entendió, ya yo les digo ya yo les digo, hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos yo le dije que me lo limpiara y yo vi que ella se quedó así como, ella quiere que se lo limpie y entonces ella lo que estaba haciendo era lavarlos, pero además de lavarlos ¿saben lo que ella hizo? le quitó la parte favorita mía del calamar que yo sé que a muchas personas no les gusta pero esa es mi parte favorita la de los tentáculos esa es la parte que más me gusta del calamar se lo quitó a todos y entonces la parte del tentáculo viene con unos ojitos arriba que tú le quitas la parte del ojo y te queda el tentáculo en un arito así que Renata Alejandro como yo me comía cuando él me conoció ella te lo pesó si ella lo pesó completo después te lo lavó y quitó los tentáculos exacto que las 4 libras te puede haber dado 3 si pero bueno igual cuando tú lo compras exacto exacto porque además cuando tú mismo lo compras y lo lavas tú mismo claro cuando lo lavas tú mismo en casa igual le quitas todo lo que te sobra pero yo le dije límpialo y ella pensó que era lavarlo y como tenían los ojitos los tentáculos o sea no nos entendimos no fue que ella lo hizo como de ¿entiendes? pero cuando yo llegué abrí ese paquete y vi que no estaban los tentáculos me quería dar una cosa porque esa es la parte que más me gusta del calamar le dije a mi mamá adivina que compramos en el mercado del marisco cuando le dije calamar mi mamá me dijo a mi mamá le encantan también los calamares pero ella y yo tenemos historias con con los calamares ella me enseñó a limpiarlo porque yo era mi abuela decía que un firingo bueno sigo siendo no como muchas cosas pero el calamar era algo que me fascinaba muchísimo entonces mi mamá me enseñó cómo limpiarlo mi mamá trabajaba trabajaba muchísimo en aquel momento porque ahora trabaja pero descansa o sea trabaja un día trabaja dos días descansa uno a veces trabaja uno y descansa otro así ahora mismo no sé bien el sistema pero antes trabajaba mucho y llegaba tardísimo a la casa cuando era cierre de mes que tenía el balance era peor todavía y ella me enseñó a limpiarlo a mí y lo limpiaba yo sola entonces cuando llego y reviso estos tenía el calamar no solo se le quita el ojo sino que la parte de atrás como de la cola tiene así de inicio a fin como no es un cristalito pero es algo así un plastiquito así bien durito transparente y eso o sea yo tengo entendido que no se debe comer que se le debe sacar es tipo un cristalito porque es bastante bastante duro entonces tú lo picas lo cortas y le haces así el cristalito y por lo general sale enterito enterito bueno todos tenían cristalitos tuve que volverlos a limpiar volverlos a limpiar tuve que limpiarlos completo que era lo que yo me refería con limpiarlo pero bueno son experiencias que ya uno sabe para la próxima ahora voy a bajar al gin ya la comida está lista ahora el nene hace un una ensalada y listo calisto miren esto fue lo que compré les voy a mostrar por acá compré estas Venus que traen tres porque la mía que yo traje de Cuba ya se me se me gastó esta partecita de acá y no tenía ni idea cuál era el repuesto que llevaba entonces me compré esta que son como desechables miren ahí el precio 6.75 me compré este tinte de acá porque dice mi mamá que con el que me compré y bueno tiene sentido yo tengo muchísimo pelo este no no es la misma marca que aquel pero igual es negro azulado y entonces bueno por lo menos para mezclarlo yo sé que muchas personas compran la misma marca y demás pero en Cuba no somos tan exigentes y no voy a venir aquí a ponerme de exigente entonces compré este para mezclarlo con aquel y poderme teñir Diego se compró esto ustedes ven que tiene cantidad de pelo y que le gusta peinar si no tenía crema de peinar compramos esto para el nene pero sobre todo para Diego porque como aquel champú que compré pone el pelo duro este es de Palmolive y trae viene el paquete completo y está bastante económico cuánto costó esto que no dice el precio acá nueve con algo los dos los dos costaron nueve con algo vamos a ver si le asienta o no a Diego compré estas dos cositas de aroma que en Cuba yo tuve cantidad de cositas de estas de hecho dejé aparatos de estos por allá que en algún momento voy a comprarle los repuestos para que mi mamá los use estos son de manzana con canela y estos costaron cuatro cuatro dólares con algo ahora no recuerdo cuál es el algo y es de manzana con canela compré estos ovaos que en Cuba los compraba mucho y este que yo también de hecho traje de Cuba de estos de sábila entonces me compré un brillo liso que ya el que tengo se me está acabando me compré este cepillito para limpiar los tenis de todos que ya están en candeloide y no teníamos cepillos para limpiarlo yo las chancletas de Diego se las lavo con una esponja ya de fregar que yo deseché con eso se las lavo y bueno este fue el shampoo que me estuve comprando Pantene es de bambú y bueno este dice que crece más fuerte y ayuda a reducir la caída del cabello últimamente les tengo que confesar que se me cae muchísimo no sé si por el estrés o por qué dice que trae aceite de ricino y provitaminas este fue el que me compré y bueno este es el acondicionador de bambú igual de ese shampoo estas fueron las compras de hoy he de decirle que esto lo compramos en un ¿cómo se llama? Riviesmi ¿Cómo se llama eso? Riviesmi Riviesmi no sé los que viven acá deben saber bien el nombre que está en Metro Mall muchísimo más costoso muchísimo más costoso yo creo que ese es como uno de los más costosos no sé si influye que esté dentro de este mall que Metro Mall es como un mall así muy fancy demasiado fancy puras marcas de estas de 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 alto presupuesto de cariño estas marcas de cariño son puras ahí aunque hay algunas tiendecitas que hoy no las vimos porque cogimos por otro pasillo que que tienen un precio bastante coherente la ropa Forever 21 tienen muy muy buenos precios y y muchas veces tienen rebajas todas las veces que hemos ido la brezca también tienen muy buenos precios Sara aquí entramos a Sara la otra vez en Metro Mall no recuerdo pero Sara tiene muy buenos precios hoy quería ir a H&M y no entré a ver qué tal los precios pero bueno hay otras tiendas que son pero de cariño no de 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 super super empalagosas en cuanto a al precio pero se ve ven ven la luz de mi cocina que horrible vamos a ver qué tal esto esto huele que deli miren para acá miren para acá que rico esto tiene un olor mami pero divino divino el olor de esto claro ahí le faltan los tentáculos pero bueno qué rico huele esto vamos a probar a ver qué tal por dentro vamos a ver qué tal este sabor es un apapacho a mi alma uy cómo me gustan a mí los calamares esto de verdad es que me da la vida me da la vida qué rico mis amores acabo de hacer mis ejercicios estoy muerta ahora estaba pensando miren toda esta agua me queda toda esta agua que yo me tome este pomo completito cuando hago mis ejercicios toda esta agua me queda y uff esto es algo con lo que yo combato día a día tomarme por lo menos dos de este pomo y bueno más el vasito de agua que te tomo mientras como mientras almuerzo es algo que lucho con eso el agua no tiene sabor y nos cuesta tanto y nos da tanto beneficio no sé por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo hacer cosas tan simples ay por dios estoy hoy un poco bajoneada por eso bajé e hice más de una hora de ejercicio hay unos nenes ahí jugando pelota hice más de una hora de ejercicio porque lo necesitaba el ejercicio es mi terapia gratuita es ese momento que yo tengo de de tiempo para mí de estar sola que es necesario para desestresarme yo soy una persona con un círculo bastante cerrado soy una persona que me gusta estar mucho conmigo misma yo me llevo estupendamente conmigo misma se lo he hecho un montón de veces pero amo a mi familia amo a mi gente Diego ni se diga Diego es alguien que siempre quisiera estar con él toda su vida pero hay un momento que nosotros como personas como seres humanos como mujeres como madres necesitamos como ese espacio para nosotros como para no colapsar entonces en el día es importante ese tiempo para ti tienes que buscarlo porque si no vas a colapsar por cualquier cosa y en cualquier momento es necesario y el ejercicio es una terapia gratuita maravillosa 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 de veras que sí ahora voy a subir a lavarme bien mis manitos para comerme mis calamares me los voy a comer con tremendo gusto y pensando en mi mami que también le encantan entonces le dije al nene que me hiciera una ensalada para cuando suba ya todo esté listo porque dejé el arroz hecho y todo y sea nada más servir y sentarnos a comer estoy hoy un poco achicopalada porque además del proceso que estoy pasando a eso le sumas de que yo soy una persona con autoestima súper elevada con muchísimo amor propio soy me considero modestia aparte de un ser humano bastante fuerte pero también tengo mis debilidades también tengo mis momentos de bajón lo que pasa es que yo le digo a ustedes yo soy mi propia porrista yo soy mi propia porrista yo me digo estoy mejor que ayer y peor que mañana estoy viva y cada cosa buena que me pasa miren yo empecé este video diciéndoles que tenía unas situaciones con con algunos temitas de youtube y la monetización y bueno ya mañana le iba a escribir a youtube y ahora antes de ello terminan mis ejercicios todo se arregló así de manera mágica maravillosa con el fluir de la vida porque si no yo no voy a poder subir los videos se iban a acabar los videos por un buen tiempo o se iban a acabar los videos en este canal porque por amor al arte tampoco lo hago este es mi trabajo además de que me gusta compartir con ustedes me gusta lo que hago lo disfruto también lo hago porque es mi trabajo y gano dinero por ello y todo se resolvió así y lo primero que yo digo es gracias a Dios mío gracias virgen de la calidad del cobre yo creo en la virgen de la calidad del cobre cada cual cree en lo que quiera y es respetable y bueno lo primero que digo es gracias Dios gracias mi virgen todo se va alineando todo se va acomodando y la vida te lo demuestra muchas veces las grandes enseñanzas vienen de las peores maneras se te enseñan de las peores formas yo leo yo leo todos yo leo todos sus mensajes y le quiero decir a una persona que me escribió muchísimo de algo que le había pasado en Brasil ser bueno te recompensa a ti y tú no das lo que recibes y no recibes de esa persona con la que tú fuiste generoso recibes de la vida muchas veces uno se llega a plantear por qué me pasa esto a mí si yo soy un buen ser humano si soy buena persona pero es que la vida te da lecciones pero es que la vida te enseña a ser fuerte te prepara para ser fuerte no te pregunto si quieres ser fuerte y muchas veces nos ocurren cosas como esta que le pasó a esta preciosa que vive en Brasil y tú te tiendes a replantear muchas cosas mi amor se puede se puede salir adelante la vida te está dando una lección y a la vez se la está dando a tu hija y tú también se la puedes dar a tu hija con tu manera de reaccionar hacia esto y solamente tienes que pensar tengo vida hay personas que no salen de ese momento de ese asalto con vida hay personas que quedan ahí mismo Dios te dio esa oportunidad de tú salir con vida en ese momento entonces agarra toda esa fuerza toda esa rabia que sentiste quizás después de ese momento y conviértela en una fuerza interior para salir adelante y decirte a ti misma voy a salir de esta voy a salir de esta repítelo internamente y di la mujer que me voy a convertir después de esto hay que tener cuidado hay que tener cuidado vas a salir de esto y vas a ser una mujer fuerte y poderosa y le vas a dar también una gran lesión a tu hija vamos relajado en el avión bueno yo no yo soy capricornio no me relajo vamos relajado en el barco y confiamos en la persona que está piloteando en la persona que está conduciendo y yo siempre le digo al nene si esa persona tiene problemas personales la persona que maneja un avión sobre todo tiene que tener como un psicólogo para él ¿no? porque que es random que esa persona es un ser humano y tenga problemas personales ¿no? ¿cuántas cosas no podrían ocurrir? siempre me pregunto eso yo soy capricornio soy súper desconfiada yo no me relajo en el sentido de la confianza en el sentido de la confianza yo no me relajo en ningún sitio pero ponte a pensar te relajas en el avión cuando no conduces cuando no conoces al piloto te relajas en el barco y no te relajas en la vida cuando Dios y el universo tienen el control relájate todo está escrito todo pasa como tiene que pasar y cuando tiene que pasar y muchas veces tu camino está escrito en líneas torcidas pero al final todo se acomode todo se endereza ten fe mucha mucha fe creer para ver Fernan está al irse el viernes es mi cumpleaños 13 de enero no estoy con mis padres por primera vez en la vida estoy lejos de mi familia ese mismo día se me va Fernan se regresa a Nueva York entonces tengo una de sentimientos desmotrados eso es lo que me pasa en estos días que estoy así como usted sabe que cuando vamos a cumplir año es una cosa rara es muy raro lo que uno siente es un amor y odio tremendo aunque debemos sentirnos agradecidos bendecidos un año más pero es una cosa súper random súper súper random pero nada es lo que hay súper súper agradecida pero súper con sentimientos encontrados las quiero muchísimo 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 y nos vemos mañana en el siguiente vlog chao